En este vídeo te voy a explicar cómo instalar Wordle en tu teléfono Android. Soy Lutkiwi, hago vídeos sobre tecnología y quizás si estás viendo este vídeo ya te habrás dado cuenta que por ahora no hay aplicación oficial de Wordle en Google Play y nos aparecen únicamente copias baratas. Entonces tú quieres jugar al juego de moda, pero tienes que andar abriendo Chrome y entrando a la página y eso es muy aburrido, pero aquí te voy a decir cómo evitar todo eso y abrirlo como si fuera un programa normal. Lo primero es entrar a Chrome, vamos a la página del juego, le picamos a los puntos del menú y damos donde dice añadir a la pantalla de inicio. Ahora podemos elegir el nombre del acceso directo que vamos a crear y ya se añade a nuestra pantalla principal, nos aparece su logotipo y un símbolo de Chrome. Esto es así porque estoy utilizando Nova Launcher y podemos ir a los ajustes del acceso directo y cambiar esa opción. Ya nos aparece Wordle en el escritorio como si fuera un programa normal. Hasta nos muestra su propia ventana al cambiar los programas y podemos entrar mucho más rápido al juego. Si te ayudó mi tutorial recuerda suscribirte para más vídeos, comentar tus dudas o ideas en la sección de abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.